hola amigos gracias por visitar mi canal hoy vamos a hacer un vídeo un poquito distinto a lo que solemos hacer normalmente pero quería comentaros que he tenido que comprar una báscula nueva aquí para para mi casa y bueno he comprado dos pero vamos primero con esta que tenemos hoy aquí y como no podía ser de otra manera quiero someterla a unas pruebas para ver si sabe hacer pues lo que tiene que hacer una báscula electrónica medianamente de precisión y es que tiene que pesar correctamente lo que se le ponga encima entonces tengo por aquí unas pesas que son vamos a llamarles pesas patrón y vamos a comprobar si efectivamente si mide bien lo vamos a hacer en distinta a distintos niveles de la escala que es capaz de medir es una báscula que puede llegar a alcanzar los 5000 gramos como máximo de peso y como mínimo creo que está en un en un gramo bien yo la he comprado en aliexpress os pondré por ahí encima la referencia y el precio de la oferta la que yo lo compré es que si mal no recuerdo fue poquito más de unos ocho euros unos días más tarde conseguí una oferta conseguí no me salió una oferta un euro más barata aproximadamente sobre sí sobre siete euros creo os estaré poniendo la oferta que creo que la he capturado una pantalla y creo que también se puede comprar en españa en amazon lo que pasa que viene con un nombre comercial os estaré poniendo un pantallazo ahí en valga la redundancia en la pantalla y ya digo que no puedo asegurar que sea la misma báscula lo único que es es que se parece tremendamente es muy 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 parecido lo que me quiero imaginar que será lo mismo en españa se vende a otro precio no sé si ronda los 11 euros pero bueno que lo podéis comprar en ambos sitios bien la báscula viene así empaquetada de esta forma a mí me ha llegado un poquito perjudicada por las esquinas debido al largo viaje pero bueno se encuentra en buen estado bien deciros que la báscula viene protegida por una lámina de plástico es de color aluminio oscuro vamos a llamar así un gris oscuro el acabado creo que es un acero inoxidable quiero recordar pero ya os digo que viene con una lámina de plástico protector para evitar se me ha caído lo que os voy a enseñar para evitar los rayazos no trae un cable usb puesto que está esta báscula se puede utilizar tanto con pilas triple a os estaré poniendo también me imagino hay alguna foto donde podréis ver el portapilas y funciona también con una batería creo recordar que de litio la cual podremos recargar pues con este cable conectándolo a una fuente que ya os podéis imaginar muy bien bien aquí envuelta con esta goma espuma que es la que la ha salvado de estos pequeños golpes que se ha llevado trae por aquí unos pequeños manuales de instrucciones con garantía que vienen en inglés y bueno como no es muy complicado manejar la báscula vamos a intentar prescindir de ellos lo único que sé es que no viene en español creo que viene en inglés en chino y no sé si en alemán así que bueno para afuera le quitamos la goma espuma y el plástico y aquí la tenéis yo ya la he utilizado ya la he probado ya puede tener algún dicho aquí en el plástico pues eso de haberle puesto pesas encima y lo que vamos a empezar es con el botón de encendido que es este que tenéis aquí a la izquierda espero que se pueda ver en pantalla voy a inclinar un momentito voy a inclinar el ángulo de la cámara bien yo creo que así con este ángulo podremos ver un poquito mejor la pantalla que ahora puede que no se vea muy bien los dígitos pero deciros que sí que los dígitos se ven perfectamente sólo que aquí en este mini plató que he montado yo pues hay bastante luz luz intensa y puede solapar un poquito la de la pantalla bueno pues deciros eso que tenemos el botón de encendido o el botón de puesta a cero que nos puede servir por ejemplo si tenemos que pesar algo en el interior de una bandeja para llenarla con líquidos o con cualquier otro material poder descontar el peso de la bandeja como ahora veis pesa 18 gramos pues pulsando una sola vez aquí pondremos todo a cero y ahora sí podremos pesar lo que echemos en su interior y con el otro botón podremos cambiar las unidades de pesaje bien sea gramos kilos libras mida hasta leche o líquidos agua en mililitros en fin que está bastante bien en este sentido y lo que vamos a proceder ahora es primeramente a utilizar las pesas patrón para ver si lo es eso hay que me ha quedado aquí onzas mililitros pesa leche también y volvemos a los gramos muy bien pues yo para pesar está como pesa como máximo 5 kilos pues tengo aquí una especie de pesa casera aunque está perfectamente calibrada tengo una de 5 kilos una de dos otra de 500 200 100 20 2 gramos y un gramo vamos a utilizarlos así y voy a poner por aquí para empezar una goma espuma para no dañar la superficie pondremos esto a cero y vamos con la pesa de los 5 kilos la pesa vamos a ver ahora lo que nos marca 4.999 gramos bueno le falta un gramo para los 5.000 yo creo que está bien porque esta pesa es casera ha sido medida de forma casera así que bueno yo creo que nos podemos dar satisfechos en 5.000 gramos tener un error de uno pues no debería de ser nada grave vamos a probar con la pesa vamos a quitar ahora la goma espuma volvemos a poner esto a cero y vamos con la de 2 kilos y esto nos marca justamente 2.000 gramos bueno pues por el momento va bastante bien vamos a probar ahora con la de 500 gramos y vemos el resultado bueno pues perfecto por el momento 500 gramos justos espero que se esté viendo bien en pantalla pues lo está haciendo bastante bien vamos con la de 200 gramos y aquí tenemos 200 gramos por el momento perfecto vamos con la de 100 aquí tenemos los 100 gramos justos muy bien vamos entonces con la de 20 20 gramos las cantidades pequeñas igual pueden ser un poquito más complicadas de medir y a lo mejor lo que hay que hacer es levantar y volver a poner el peso varias ocasiones mira por esto os lo digo 20 gramos justos pero vamos a repetir la acción vamos a levantar la pesa la volvemos a posar y vemos que vuelve a marcar 20 gramos con pesos pequeños igual esto es recomendable hacerlo por lo menos con esta báscula repetimos la acción y bueno por tercera vez 20 gramos perfecto vamos ahora si bien recuerdo creo que esta es de 2 gramos y ahí viene serigrafiada esto si que empieza a complicarse la cosa pero mirad perfectamente 2 gramos para ver que no ha sido una casualidad volvemos a levantar el peso y lo volvemos a dejar y ahí tenemos los 2 gramos bueno y vamos a probar ahora con la que si que se le puede atragantar un poquito que es con la de 1 gramo esto es minúsculo vamos con la de 1 gramo y ahí lo tenéis 1 gramo señores la verdad es que esta báscula me ha sorprendido mucho porque es bastante económica abarca una serie de pesos yo creo que llegar hasta los 5 kilos está muy bien creo que la hay para 10 kilos también pero no sé cómo funcionará repetimos la de 1 gramo y ahí lo tenemos 1 gramo esto es increíble y listo va listo pues nada hemos podido ver que pesa con bastante exactitud dentro de toda la escala desde los pesos bajos hasta los altos de los 5.000 que llega a pesar y bueno mostraros que por la parte de atrás os habré mostrado también alguna fotografía pues lleva así las 4 patas que en realidad son los 4 sensores de presión si mal no me equivoco aquí lleva las pilas y no lleva nada más que el puerto USB es un micro USB para cargar la batería de litio así que nada más amigos por si alguno está interesado en comprar una báscula electrónica y tiene alguna duda y ha buscado en YouTube por si pudiera ver un vídeo sobre ella pues eso lo ha encontrado y ya le puedo decir que está pesando muy muy bien anunciaros que próximamente sacaré un vídeo en el canal sobre las pruebas que le voy a hacer aquí a esta pequeñita a esta báscula que en principio es más precisa que la que estamos comprobando en el día de hoy el problema es que solo mide hasta 300 gramos pero lo hace con mayor precisión te llega a dar hasta centésimas de gramo y nada más la someteremos a pruebas y deciros que además esta tiene una calibración muchísimo más fácil que la de hoy ya tiene un botón precisamente para poderlo hacer así así que nada espero veros en ese vídeo antes de cerrar el vídeo quería comentaros que esta báscula además de ser muy económica y de medir muy bien tiene una gran ventaja sobre otras en el mercado hay una gran cantidad de aparatos como este pero no todos permiten una calibración o ajuste yo me he encontrado de todo un poco unas que sí lo permiten y otras que no el caso es que esta sí lo permite y no porque lo diga el fabricante no dice nada en su pequeño manual pero si uno investiga un poco en internet se puede encontrar con métodos parecidos unos a otros de cómo se pueden ajustar las balanzas digitales el problema es que habiendo encontrado el protocolo de calibración para esta misma báscula cuando he querido ponerlo en práctica resulta que no ha funcionado el protocolo de entrada a su configuración no se inicia el caso es que el equipo de investigación que tengo en el canal formado por tres personas que son mi nombre acompañado de mis dos apellidos tras pasarse dos horas jugando con las posibles combinaciones de teclas que se podían formular han encontrado la llave para hacerlo esto me ha hecho pensar que aunque en el mercado existan estas básculas con distintas marcas y parecidas un 99% es posible que internamente sean distintas algo que no puedo confirmar resumiendo para poder calibrar esta báscula nos van a hacer falta dos pesas maestras bien ajustadas al peso de 2 y 5 kilogramos cuanto más se ajusten a este peso mejor calibrada quedará la báscula para poder entrar al modo de calibrado empezaremos con la báscula apagada y encima de una mesa firme sin temblores y si es posible sin paños de bajo como he hecho yo antes dejaremos pulsada la tecla de la derecha y posteriormente haremos 5 pulsaciones seguidas en el botón de la izquierda la pantalla mostrará una cifra cualquiera que yo entiendo que es el 0 de la báscula tras esto haremos una rápida pulsación en el botón de la derecha y en pantalla aparecerá ahora la palabra cal seguida de la cifra de 2000 nos está diciendo que este es el momento de ponerle encima la pesa de 2000 gramos trasposar encima dicha pesa automáticamente y sin hacer nada nos va a pedir una nueva pesa de 5000 gramos quitaremos la primera y pondremos esta última de 5000 al poco de entregarle esta pesa y una vez medida en pantalla aparecerá la palabra PAS ya está hecho el ajuste de la báscula podremos comprobarlo con distintas pesas PAS 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Perfecto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.